me atracaron me quitan el motor y ahora me tienen detenido porque se apresa no sé por qué me apresan porque el motor es mí yo caigo en mis papeles de mi motor donde fue que te atracaron? en la piña de Zaya tu tienes testigo que te atracaron? ah yo es que trajo el motor y me detenió a mí ¿por qué te detienen a ti? no ahora me detienen y dije por el motor pero que ese motor es mí a mí me lo quitaron y llegó un amigo mío de una guarda y me preguntó que te pasó digo que me atracaron y ella cayó atrás ¿cómo conseguiste con ese motor? ese motor lo compré yo ¿por qué la policía te apresa? yo tengo con ese motor y voy a tener 3 años ¿está al nombre tuyo? al nombre mío el motor mío está legal, tiene seguro, tiene licencia ¿pero por qué te apresa la policía si tuve el motor? ¿qué te dice la policía? ¿qué te dice? no dije que hay motor como que yo se lo pretexto a los ladrones yo no me acuerdo ¿quiere decir que en el motor andaban atracando? no, ellos andaban en otro motor ¿pero andaban atracando en el motor tuyo? no, ¿cómo van a andar atracando en el motor mío? ¿dónde está tu motor? yo venía bajando y ellos me pararon y ahí me lo quitan el motor ¿tú le viste la cara lo que te quitan el motor? todos ellos andaban encapuchados, yo no lo conocí ¿y se te atracaron allí? ¿y se dieron atracar en el motor? me atracaron a la esposa mía, yo venía con la esposa mía ¿cuál es el nombre tuyo? Junior Rafael Antigua Martín ¿y a dónde te pasó esto? en la piña de Jaño ¿cuándo? en el trayecto de la piña de Jaño ¿cuándo? eso fue anoche a las 8 y 10 ok